Sí, pero están al revés, realmente, en rojo... ¿Volv? ¿Volv? ¿Puedes usar el bot? Sí, sí, sí. También, también. ¿Tiene algún sponsor, Wolv? No sé si te metes. No, pero ya no está en TNT. Dos, uno, ya. Pero Wolv, ¿verdad? Nada, nada, nada. ¿Te llamas...? ¿Puedes? Ya, ¿no? Estoy cambiando. Estoy cateando tú en lo que yo también. Mira, los peyote usan, ¿eh? No sabías que usaba... Es la primera vez que lo ven en un torneo. Sí, uno de los nuevos... Uno de los newcomers, hemos tenido ahí. Newcomer que ha habido bastante. Pero, parece que por ahora está dominando la partida. Pero bueno, un grappler como a Bowser, pues... Puede darle la vuelta en cualquier momento. Voy a sentarme un segundo. ¿No está el nene casteando o qué? Acaba de ir Nelson a... A ayudar a entrar. Y parece que peyote se ha caído. Una pena, ¿eh? Bueno, me acabo de venir yo aquí. ¿Dúo? Me ha cambiado, ¿eh? De caste. Una pena esta caída, ¿no? Este... Este... Este peyote, ¿no? De peyote, sí. Una pena, la verdad. ¡Uh! Muy bueno, B. Canalizado hacia el cuerpo. Y... ¿Neutral, no? ¿Vale neutral un poquito? Tenemos aquí a Wirtz que está buscando el Pivot Graph. Mira que... Está porcentaje, realmente. Un grito de Kroos. Kroos, parece que ha ganado. Kroos ha ganado a Alan, señores. Primera... Primera vez que gana Kroos a Alan... En toda la historia del Smash. Creo que es la primera vez que se encuentran directamente. Así que... Así que... Felicidades para Joel, ¿no? Para Kroos. No le cuenta el Apsed. Ya, no hay Apsed, porque están ranked, pero... A ver el Koopa. Uy, ese Bair muy buen. Muy bien esperado, ha leído esa finta. Te ha hecho un 50-50, ¿eh? Sí, bueno. Pues me vas a hacer finta. Pero ya no te va a entrar el Koopa True. Sí, sí. Pues si me finta, Bair. Muy, muy bueno. Bair es el más aéreo, como yo le llamo. El Bair de Bowser. Y bien calculado ese... Ese 50-50, ¿no? Ese... Está bastante bien. Va a cambiar aquí la puntuación. Sobrevive. ¡Hala! 2-1 para... para Kroos. ¿Contra quién me tocaría? 1-0 para Wolff. Por ahora con ese 50-50 con el Bair. Muy buen ejecutado. ¡Falco! ¿Qué toca ahora mismo contra... ¿Qué toca ahora mismo contra...? ¿Qué gane del... 5-4 que gane aquí? Vale, pues segunda partida. Vamos 1-0 para Wolff. Y... ¡Falco! Mira, cambia a Falco. ¡Falco! Parece que a Ness no le gustó, ¿no? En el match-up. Y... Sí, no lo digo nada más. Lo que más fue que... No estaba acostumbrada a Bowser, no sé. Vamos a ver qué tal. Falco tiene unos combos muy interesantes. Y sobre todo a Bowser, que... Que es pesado y que es muy grande, ¿no? En el que las hipboxes entran muy bien. Y puede estar bastante bueno. ¿Qué punto puedo hacer? Uy. Porque el juego es más. Pero por todo... No es una... Una buena conversión. Podría haber hecho ya un fight o algo. Buen control de la partida ahora mismo por parte de Wolff. Un neutral bastante sólido. Sí. Ahora vemos que... El campeón está jugando un poco más agresivo. Buscando la oportunidad. Y eso puede... Puede ayudar más a Wolff porque... El mantenerse en escudo para un grappler siempre va a ser algo más positivo. Creo que está ocupado ahora mismo el porcentaje. Seguramente. ¡Uy! ¡Uy! Muy buena. Vaya Trump. Sí, sí, sí. Haciéndole Trump con el downbeat. Vaya Trump bonito que le acabas de hacer con ese bair que te... Me gustaba mucho. Ha sido un Trump muy bonito, la verdad. Otra vez un pez terrestre. Y... Como siempre Wolff impecable en el neutral, ¿no? Con su Bowser. Están circulando muy bien. Todos los spacing testers. Jugando tranquilo con el F.E.L. Sí. Él no tiene prisa. Él sabe que su personaje aguanta. Y a su... A agarrarle al agarre. Pero ahí... Esa no fue la mejor opción. Con la tranquilidad neutral esperando el grab. Muy bien, muy bien. Ese fallo de peyote. Ojo, ese que iba a decir el aliento. Uhhh. Es que es eso. Con el downbeat. Si haces el Trump con el downbeat. Puedes cubrir más opciones. Es una opción muy inteligente. A ver si le lees, eh. Le voy a hacer un poquito para atrás y le da. Ojo. Ojo el escudo de Bowser. Que está a un smash de romperse. No sé si de Falco. Pero... Ya estará recuperado seguramente. Sí. Esta partida está bastante sentenciada, ¿no? Un poco. Un poquito bastante sentenciada. Si... Si vas con esa de pentado contra Bowser. Sí. Que le quedan otro... Es un problema. Si le... Y ese Fetil. Muy bueno. Un lado hacia arriba. Ojo. Cuento el Trump. El Trump. Pero... El peyote. Buffer. Y le va a hacer los Trumps otra vez. Buen Fetil. Buen Fetil. 131. Casi cualquier ataque lo puede matar. Incluso algún throw. Si lo pilla cerca del borde. Mira. Back throw. Hay que sacar la basura. Y... 2-0 para Wolf. Y... Pasa la siguiente ronda. Si. Seti partido para... Y le toca contra... Para Wolf. Contra Alan Wolf. ¿Contra Alan? Te va a tocar contra Alan. ¿En serio? Si. Pues nada. Partida muy bien ejecutada. Seti impecable. Muy rápido también. Controlando muy bien todas las...